en la pista lote número 16 son dos hembras de levante braman rojo comercial el peso total es de 530 kilos por medio para cada una de ellas es de 265 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 2 millones de pesos fueron pesadas a las 12 y 11 de la tarde lote número 16